Mi vieja guitarra sabe lo que te quiero Lo que te quiero, lo que te quiero Que sabe de mi vida y mi secreto Que sabe de mi vida y mi secreto Vieja guitarra que en los momentos duros Me alegra el alma con tus notas de amor Vieja guitarra Mi vieja guitarra sabe lo que sufrió Lo que sufrió Mi vieja guitarra sabe lo que sufrió Mi vieja guitarra sabe lo que sufrió Lo que sufrió por no poder tenerte Al lado mío por no poder tenerte Al lado mío Vieja guitarra que en los momentos duros Me alegra el alma con tus notas de amor Vieja guitarra Mi vieja guitarra llora por tu recuerdo Por tu recuerdo Mi vieja guitarra llora Por tu recuerdo Mi vieja guitarra llora Por tu recuerdo Y pa' que no la vea Y pa' que no la vea Llora por dentro Y pa' que no la vea Llora por dentro Vieja guitarra que en los momentos duros Me alegra el alma con tus notas de amor Vieja guitarra Mi vieja guitarra toca Nuevas canciones Nuevas canciones Mi vieja guitarra toca Nuevas canciones Mi vieja guitarra toca Nuevas canciones Nuevas canciones Y se inspira en el fuego De mis amores Y se inspira en el fuego De mis amores Vieja guitarra que en los momentos duros Me alegra el alma con tus notas de amor Vieja guitarra Muchísimas gracias Gracias.